¿Qué hacer si te agarran de los brazos y te apoyan contra la pared? ¡Dame un beso! Lo que voy a hacer es aprovechar la corta distancia y golpear con mi cabeza a su cara. Ya que no tengo los brazos, no los voy a poder usar, pero sí puedo usar piernas y cabeza. Entonces, ¡boom! Golpeo cabezazo. Lo voy a hacer con esta parte dura de mi cabeza y a la parte blanda de su cara, que va a ser nariz y boca. También puede ser de costado, o entra más de costado. Si está más de frente, ¡boom! Entró más de frente. De acá, simultáneamente, voy a bajar mis brazos, ¡boom! Y voy a lanzar un golpe de rodilla. Entonces, estoy acá y al mismo tiempo, ambos movimientos. ¡boom! Si acá me quedó lugar para lanzar otro golpe más, voy a aprovechar y ¡boom! Golpe de puño o puede ser también golpe de palma, ¡boom! A su mandíbula. Una vez que él deja de atacar, voy a escanear y me voy a ir. En este caso, no voy a poder usar mis manos porque están agarradas. Entonces, debo pensar, ¿con qué puedo atacar y dónde están sus zonas vulnerables? Entra a nuestro perfil para ver más tips de defensa.